Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar la morfología y la estructura urbana. La morfología urbana hace referencia a la forma externa de las ciudades. Dicha forma depende de una serie de elementos. El primero de ellos es, sin duda, el emplazamiento, que es el espacio físico en el que se asienta la ciudad. El emplazamiento depende de la topografía y de la función por la cual la ciudad se desarrolló. Existen, por tanto, ciudades defensivas en lo alto de las colinas, ciudades comerciales que se sitúan en zonas portuarias o en cruces de caminos, etc. El segundo factor es la situación, es decir, la posición de la ciudad respecto a su entorno geográfico. Las ciudades se sitúan en puntos con objetivos determinados, por ejemplo, dominar una determinada región comercial o hacer lo propio a nivel militar. El tercer factor que influye a la hora de determinar la forma externa de las ciudades es el plano. Las ciudades adoptan diferentes tipos de plano. Vamos a ir analizándolos. El plano irregular destaca por la presencia de calles estrechas, laberínticas, tortuosas y plazas sin formas definidas. El plano irregular, sobre todo, lo encontramos en las zonas que corresponden al casco antiguo de las ciudades. El segundo tipo de plano es el radiocéntrico o radial. Parte desde un centro, generalmente una plaza, y a partir de dicha plaza se sitúan toda una serie de calles que se disponen de forma radial. El siguiente tipo de plano es el ortogonal, también llamado encuadrícula o endamero. Las calles se cortan perpendicularmente entre sí, formando manzanas. Estas manzanas pueden ser cuadradas o rectangulares. El origen del plano ortogonal se sitúa en la época griega y romana, y este modelo de plano se generaliza sobre todo a partir del siglo XIX y el inicio de los ensanches burgueses. Otro factor importante es la trama. La trama también nos sirve para definir la morfología de las ciudades. Básicamente la trama corresponde a la disposición de los edificios. Los edificios pueden situarse de dos maneras, o bien de manera cerrada o bien de manera abierta. La trama es cerrada cuando los edificios se disponen juntos los unos con los otros en manzanas y abierta cuando encontramos espacios libres entre los edificios. Otros factores ya menos importantes que influyen en la morfología de las ciudades son el tipo de edificación, que puede ser colectiva, es decir, bloques de pisos o individual, viviendas, por tanto, unifamiliares, así como los usos del suelo. Los usos del suelo están íntimamente relacionados con las diferentes funciones que se otorga a un espacio urbano. E incluso dentro de los espacios urbanos podemos encontrar diferentes tipos de función, función residencial, función comercial, financiera, industrial, etc. Hemos analizado la morfología urbana y ahora vamos a hacer lo propio con la estructura urbana, centrándonos sobre todo en su evolución. Ojo con este punto porque es importante a la hora de desarrollar el comentario del plano urbano. La estructura urbana se refiere a la división de la ciudad según su morfología y sus funciones. Las ciudades, en base a estos dos factores, se dividen en diferentes partes. Vamos a comenzar a analizarlas. La parte central de una ciudad es el casco antiguo. Es la zona más antigua, heredada de la época preindustrial y con transformaciones que se han ido produciendo a partir de la era industrial y postindustrial. El casco antiguo incluye edificios de gran valor cultural que incluso pueden estar declarados patrimonio de la humanidad. El casco antiguo originalmente tenía rasgos comunes, murallas con función militar, edificios de carácter fiscal o sanitario. El plano generalmente en el casco antiguo es irregular y la trama cerrada. Como edificios más destacados podemos encontrar iglesias, mezquitas, palacios, ayuntamientos. Encontramos además usos del suelo diversos, bien para viviendas, talleres, comercios, edificios públicos y cierta especialización. Esta especialización se observa, por ejemplo, en el nombre de las calles, ya que el nomenclato de las mismas a veces refleja las profesiones que se desempeñaban en los antiguos gremios medievales. A estas características comunes se unen las particularidades que van apareciendo en cada periodo histórico y que analizamos en el vídeo anterior. A partir de 1975 se inicia un proceso de rehabilitación del casco antiguo de gran parte de las ciudades españolas. El objetivo es conservar, recuperar y revitalizar su morfología tradicional. En base a ello muchas calles se peatonalizan, sanchan y embellecen con jardines. Además se rehabilitan edificios históricos y viviendas y los usos del suelo se enriquecen con la aparición de nuevas actividades, actividades de tipo turístico y cultural, así como actividad comercial. La transformación que sufre el casco antiguo de las ciudades plantea aspectos positivos como el hecho de que estos espacios vuelven a cobrar vida y también negativos ya que muchos de los edificios históricos han sufrido procesos de rehabilitación que han acabado con su imagen primigenia, con su imagen original. Situamos ya en el siglo XIX, podemos hacer referencia a la aparición de un nuevo tipo de ciudad que es la ciudad industrial. Se derriban las murallas medievales y en su lugar el espacio urbano es ocupado por paseos, grandes vías o bulevares y se urbanizan nuevos barrios fuera de las murallas. Destaca sin duda la aparición del ensanche burgués. El ensanche burgués es un barrio próximo a las viejas murallas y que básicamente plasma las ideas burguesas de orden, higiene y obtención de beneficios económicos. El orden se expresa a partir del llamado plano regular, la higiene a partir del desarrollo de procesos de pavimentación, alcantarillado, creación de espacios verdes y de abastecimiento de agua y la obtención de beneficios económicos a partir de la construcción de viviendas, comercios y transportes. Los primeros planes de desarrollo de ensanche burgueses están ligados a personajes como Ildefón Socerdad en Barcelona, José María de Castro en Madrid y el proceso de construcción de futuros barrios como será el barrio de Salamanca en Madrid o el plan Cortazar en San Sebastián. El ensanche se caracteriza básicamente por poseer un plano ortogonal, calles rectilíneas y anchas, trama abierta con manzanas abiertas por uno o dos lados y extensos espacios ajardinados. Las edificaciones son en origen de mediana altura aunque los procesos posteriores de especulación dan lugar a la aparición de edificios cada vez más altos. El uso del suelo va a ser básicamente residencial y comercial. Actualmente los ensanches burgueses se han modernizado y embellecido y acogen comercios y oficinas. Corresponde esta zona con el llamado CBD, el Comercial Business District. Los barrios obreros e industriales del Extraradio acogen desde mediados del siglo XIX, la industria, las estaciones ferroviarias y las viviendas obreras en calles en origen sin plano organizado. Allí van a pasar a residir los emigrantes rurales que no tienen obviamente acceso al casco antiguo ya que está altamente ocupado y tampoco al ensanche burgués por su alto precio. Inicialmente estos barrios tendrán un plano como decimos desorganizado, una trama cerrada y densa y edificaciones de mala calidad, infraviviendas o chabolas en muchos casos. El uso del suelo se reparte entre residencial, industrial, almacenes y servicios, es decir, edificios destinados al desarrollo de actividades relacionadas con la electricidad, el agua, el alcantarillado, la recogida de basuras, etc. Actualmente con el crecimiento de la ciudad su posición es mucho más céntrica provocando un proceso de revalorización de su suelo y provocando la sustitución de suelo industrial por usos terciarios y residenciales. Además muchos de ellos se han modernizado, se han remodelado y se les ha dotado de servicios y equipamientos. Destaca la presencia de los llamados barrios jardín que surgen a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con la llamada ley de casas baratas de 1911 inspirada en las ideas naturalistas e higienistas del inglés Howard. La ciudad lineal de Arturo Soria y el Viso en Madrid, Barcelona por ejemplo, el barrio de Pedralbes, el barrio de Neguri en Bilbao, todos estos barrios tienen un plano regular, trama abierta de viviendas unifamiliares ajardinadas y estaban originalmente concebidas para los obreros, ya que la burguesía no quería alejarse tanto del centro, pero pronto se reorientaron para las clases medias. La ciudad lineal de Arturo Soria en Madrid tiene una gran calle de 40 metros de ancha, bordeada por casas ajardinadas y por esa calle discurrían los servicios, el agua, el alcantarillado, la electricidad, así como el transporte, el ferrocarril, el tranvía. Hoy en cambio es un barrio muy caro de oficinas, centros comerciales, etcétera. Y finalmente cabe hacer referencia a la periferia urbana que se sitúa en la franja externa de la ciudad y que ha ido creciendo desde 1950. La periferia urbana se desarrolla en diferentes etapas, como vimos en el vídeo anterior. No obstante, aquí vamos a destacar las diferentes funciones que pueden desarrollarse dentro de la periferia urbana. Por ejemplo, encontramos áreas de tipo residencial, ya que la presión demográfica provoca la expansión hacia zonas periurbanas, es decir, zonas de contacto con espacios rurales. Estas áreas residenciales poseen límites imprecisos entre lo urbano y lo rural. Son barrios que pueden ser muy variados. Podemos encontrar barrios de carácter marginal, formados por infraviviendas o chabolas, muchas de ellas autoconstruidas de manera ilegal y sin equipamientos básicos. Sí que es cierto que en los últimos años han ido desapareciendo o se han ido dotando de equipamientos básicos, también encontramos barrios de viviendas de promoción oficial, construidos con ayuda estatal y con un precio de venta o alquiler limitado. Poseen una trama tipo abierto, son edificaciones en bloques, generalmente de baja calidad y hoy se benefician de políticas de rehabilitación y dotación de equipamientos. Asimismo, también encontramos polígonos de vivienda de promoción privada que poseen trama abierta, inicialmente con zonas verdes, son bloques en forma de H y aspecto similar a las colmenas. De igual manera, las áreas industriales y de equipamiento se van transformando, ya que a partir de la década de los 50-60 aparecen los polígonos industriales, los parques empresariales y tecnológicos que ya analizaremos en el tema siguiente. En los últimos años la ciudad ha reducido su ritmo de crecimiento, pero mantiene su expansión física y su difusión hacia la periferia a partir de un modelo que es el llamado modelo de la ciudad difusa, que se caracteriza por una baja densidad de urbanización y en una clara división en zonas según el uso del suelo. Todas estas zonas están, claro, obviamente, muy bien interconectadas a partir de vías de transporte. Así han ido apareciendo áreas residenciales, de urbanizaciones, de chalets adosados, residencias privadas de lujo, áreas industriales y de equipamiento. Este modelo de ciudad difusa ha generado críticas por el consumo de mucho espacio y energía, por lo que se tiende a potenciar la ciudad tradicional, que es más compacta, así como el llamado reciclaje urbano o recuperación de viejos espacios aumentando su densificación y la planificación urbana. Y bien, esto ha sido todo. Recordad que este punto es fundamental a la hora de explicar el comentario del plano urbano, ya que en el plano urbano aparecerán probablemente todas las partes de la estructura urbana anteriormente comentadas. Por tanto, preparad bien este punto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.